A la vista, a la vista, a la vista, a la vista No te vas de mi cariño, me engañaron tus promesas Por culpa de tu destino traidor, yo siempre que te adoraba Me engañaron tus caricias, mentiré en tus falsedades Toditita tus mentiras, mi amor, yo siempre creí en verdades Falsedades, mi amor Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, voy lejos, lo arrastra el viento Si te vas, que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que ya fuera mi amor, aquí ni la hierba crece Porque ya lo sabes, aquí ni la hierba crece mi amor Así que vuele, vuele, vuele Como las gaviotas no más traidoras A vacilar, a vacilar Con los bandoneros, de cura cautelos Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, voy lejos, lo arrastra el viento Si te vas, que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que ya es mala, mi amor, aquí ni la hierba crece Pon las palmas arriba Sí, 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 sí Porque esto es goza Para ti, para ti chiquetita Aquí estoy Y nos vamos bailando, nos vamos abrociendo Al por este original de los bandoleros Recubre a Cote Recubre a Cote Para quien lo baile Recubre a Cote